Buenos días Señor, un nuevo día que me regalas, gracias con toda la fuerza de que soy capaz, gracias por este nuevo amanecer, gracias por este nuevo empezar, gracias por tu presencia que me acompañara en toda la jornada, quiero comenzar este nuevo día con entusiasmo, con alegría reestrenada, con ilusión nueva, me da seguridad el saber de que tu estas a mi lado, en mi familia, en mis amigos, en la gente con la que me voy a encontrar, en mi propia persona, te ofrezco mi trabajo de este día, que mi esfuerzo sea fecundo, sirva para la felicidad de los demás y me ayuda a encontrar mi propia paz, que con mi trabajo, mi día sea un pedacito del mundo que busco y sueño, ayúdame a llenarlo de entrega y amor, Señor, que hoy viva de tal manera que cuantos se acerquen a mi, descubran tu presencia y tu ternura, buenos días, Señor, un nuevo día que me regalas. Muy buenos días, hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a escuchar hoy con amor y alegría, esta gracia, este día de salvación, la palabra de Dios es gracia, es vida, es salvación, es transformación, hoy los invito para que nos abramos a Él y entendamos y comprendamos que lo más que nos lleva a Él es cuando nosotros somos capaces de abrirnos a Él para acogerlo, para amarlo, para aceptarlo y para dejar que su palabra todos los días nos vaya cambiando interiormente, nos vaya llenando espiritualmente y nos vaya dando su luz para que a través de su luz podamos llevar una vida coherente, digna y transparente delante de su amor. Del Evangelio según San Marcos, capítulo 6, 7 al 13. En aquel tiempo Jesús llamó a los doce y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja, que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. Y decía, quédense en la casa donde entren hasta que se vayan de aquel sitio y si un lugar no los recibe ni los escucha, al marcharse sacudan el polvo de los pies en testimonio contra ellos. Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy nos invita el Señor a tomar conciencia sobre el papel suyo y mío. Ustedes, como fieles laicos, que están también en el deber de anunciar el amor y la verdad, para que al anunciar el amor y la verdad, todos nosotros nos hagamos libres. Y mire, el Señor elige a doce y los elige no por ser los más grandes, sino porque se fijó lo que tenía en el corazón de cada uno de ellos. Jesús mira el corazón, Jesús no mira la apariencia. Jesús se fija lo que usted tenga para darle, lo que usted tenga para ofrecerle. Y Dios vio que en estos hombres débiles y frágiles, podría confiar en ellos su proyecto de salvación. Un Dios rico en misericordia, un Dios rico en bondad. Y Dios quiere que a través del hombre, y se vale a través del hombre para llegar al hombre. Se vale a través del hombre para llenar al hombre de amor. Aquel hombre que tiene sed de Dios, hambre de Dios, y a través de los discípulos hizo muchos milagros, hizo muchas conversiones. Qué interesante que usted y yo nos pongamos la mano en el corazón y miremos al fondo de nuestra vida. Si yo he hecho mucho por mi familia para que encuentre a Dios. Si yo he sido un puente entre Dios y mi familia, entre Dios y mi comunidad, entre Dios y mi prójimo, entre Dios y el mundo. ¿Será que he sido fermento donde fermente aquellas masas que se quieren dañar, que se quieren oscurecer, que se quieren volver insípidas? Así como los discípulos hicieron muchos himnos en favor de la obra de Dios, también nosotros podemos hacer muchas maravillas en favor de Dios. Cuando usted tiene la capacidad de anunciar con fidelidad y firmeza el amor de Dios salvador. Y hoy nos pide el Señor eso, que tengamos autoridad sobre aquello que nos quiere doblegar, que nos quiere perder, que nos quiere dividir, que nos quiere separar. Y hoy Dios nos invita a todos nosotros que tengamos la capacidad de descubrirlo a Él, para anunciarlo y que tengamos el corazón abierto para que la palabra por medio de mí llegue a los rincones más necesitados. Y no solamente cuando hablamos de los rincones más necesitados, es irnos para otra parte. Es allí donde usted está, en la casa, en el trabajo, en la oficina. Es plasmar la misericordia de Él en el otro, en los otros, plasmar el amor de Él en los otros y de esa manera ser libres para Él y poderle servir en la obra de Dios. Que esta palabra de hoy nos ayude todos los días a anunciarlo con amor, con alegría, para que todos aquellos también lo reciban y hagan un compromiso en la vida. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompaña siempre. Un bonito día para todos.